Muy buenas chavales, tremendas palabras de Carlos Aguiñano delante de su mujer en una entrevista diciendo que no va a pisar nunca a Telecinco. No ha explicado el motivo, pero dice que a pesar de haber trabajado muchos años allí y de tener una buena relación con los directivos, no quiere pisar nunca más Mediaset.